El cuerpo de la enfermera Brenda García fue encontrado este miércoles 4 de enero en la Playa Dorada de Sonsonate, a unos 126 kilómetros de La Puntilla, La Paz, donde fue vista por última vez el pasado 28 de diciembre. Tras una búsqueda de familiares y autoridades, una llamada alertó sobre el hallazgo de un cadáver con las características de la desaparecida. Pasamos cerquita y luego regresamos a ver qué era. Supuestamente no pensábamos que era un cadáver. Y la vimos y nos asustamos un poco y seguimos. En camino, fuimos a levantar cimbras, levantamos, regresamos, pasamos viéndola y llegamos a tierra. Aquí llegamos a tierra, le contamos al patrón y ahí el patrón fue el que avisó y alertó a todos. Familiares acudieron al lugar para reconocer a la fallecida. Unas después, la Fiscalía confirmó que se trataba de Brenda García. De acuerdo a la versión de quienes acompañaban a la joven, Brenda se ahogó tras caer de un yate en el que se encontraba junto a amistades. La Fiscalía indicó que se ejecutarán las diligencias forenses necesarias para establecer la causa de la muerte. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.